Un saludo para los amigos Para Bismarck y Leidy Tu cariño Tu vida me pertenece A los enamorados Para ti, mujercita linda, preciosa Para todas las solteras Para los varones Para todos y todas Porque el lugar del encanto Te encanta con mucho amor y cariño Y este bonito escenario Y ahora Dice Así Bolivia Ay, mi chorita linda, Flor Me engañaste, me robaste De trozos de mi corazón Y dice Ay, mi chorita linda, Flor Ahí, oiga Me engañaste, me robaste De trozos de mi corazón Ojalá la vida no te traicione Siga en tu camino, no quiero verte Ojalá la vida no te traicione Siga en tu camino, no quiero verte Ay, 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 así Los hermanos Calla Caupa Y con mi raba y linda flor Sherry, yo te Tus ojitos exiseros Encarro en mi corazón Lui Ay, con mi raba y linda flor Tus ojitos exiseros Encarro en mi corazón Ojalá la vida O de traiciones Siga en tu camino No quiero verte Ojalá la vida O de traiciones Siga en tu camino No quiero verte Que eso sí Ay, mi chorita linda flor Muchas gracias a la ley Y a la misma Por este gran cariño Por este bonito texto Gracias por la camisa de su empresa Hoy Mañana y siempre Bolivia Así te cae en tu huelga Dios, Dios, Dios Lo ayudan ¡Ay! Al que pudiera linda flor Por aquí Comence Al que pudiera linda flor Por este lado, por este lado Para perder estas ventas No lo lleves con su ángel Te deshace angustias con tu partida Solo le desgaste a Navarro Te deshace angustias con tu partida Solo le desgaste a Navarro Vamos cantando Ay mi cholita Dinaflor Te engañaste, me robaste, destrozaste mi corazón Con amor y querido A ver donde están esas voces Esas hermosas voces Vamos cantando Ay mi cholita Dinaflor Me engañaste, me robaste, destrozaste mi corazón Una vez más, vamos cantando Ay mi cholita Te engañaste, me robaste, destrozaste mi corazón Y ahora Sigue en tu camino, no quiero dejarte Cosa la mala, te mala, te mala, te mala ¿Dónde están? ¿Dónde están a ver como era? Cosa colados Ay, mi cholita linda, Flor Me engañaste, me robaste Me destrozaste mi corazón Ay, mi cholita linda, Flor Me engañaste, me robaste Me destrozaste mi corazón Sí, sí, sí Ojalá la vida no te traicione Buenayuno, vida Siga en tu camino, no quiero verte Y termina Ojalá la vida no te traicione Con cariño Siga en tu camino, no quiero verte Ay, mi cholita linda, Flor Por más que quieras, por donde vayas Con mi recuerdo tú vivirás Con que te encuentres lejos, muy lejos Con mi recuerdo tú lloras Sí, sí, sí Por más que quieras, por donde vayas Con mi recuerdo tú vivirás Con que te encuentres lejos, muy lejos Con mi recuerdo tú llorarás A mi recuerdo tú, muy lejos, muy lejos Así se goza, así se agarra Y ese cantito es tu equis Así y así, así y así, así y así se goza Así y así, así y así, así y así Pueblo otro pie, pueblo otro pie Échale, échale Y ahora, palmas arriba, palmas arriba Pasos arriba, pasos arriba Una vuelta así Así y ahora Toma tu cuerpo, toma tu cuerpo Toma tu cuerpo, mami Gozalo, muévelo, muévelo Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Así se goza, así se baila, así se goza Échale, échale Para señoritas en Y estar con su pareja Para ti también Maderito, cinturita, maderito, cinturita Hazlo, hazlo Toma tu pechito Toma tus sonritos Y por este lado, como se goza por aquí Eso, dale duro, dale duro Oye, no te agarres la barba, ponte a bailar, ponte a bailar Así, así se goza Te han pescado como celoso Oye, señorita, no te agarres la cara, ponte a bailar, señorita Saca las manos de bolsillo, ponte a bailar, échale Así, así se goza Y por este lado, con tu cerveza Y ahora, con tu cerveza Donde cae el ancho, casa grande Santa Cruz Con Chabamba Eso Y ahora, Diosdado con Mateo ¿Cómo se llama Mateo? ¿Se cansaron? Sí, sí Toma Y toma Y toma Toma Y toma Toma tu cerveza Tómalo Y esto es un pedido de la novia Para después de esta canción Nos vamos Gracias Para Félix 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 Con cariño Y después de esta canción Sí, a Chau Nos vamos Gracias Esto es un pedido Espreso de la novia Eso sí Y ahora Sí, nos vamos Dice Dime Pertenecer Y los solteros ¿Qué dicen? Tu cuerpo Es para mí Las mujeres Más hermosas ¿Qué dicen? Dime Pertenecer Y los solteros ¿Qué dicen? Tu cuerpo Es para mí Ay, qué rico Ahí No quiero Que nadie ponga Oye Sus cabios Donde de ser Así No quiero Que nadie ponga Donde de ser Eso sí Venga Un cariño Para mi gente Más alegre Todo el video La paz Hago la paz Así Hago la ley Vista Que vive el amor Que vive el matrimonio En lo duro Y así A la familia Moya La familia Moyo Yucra La familia La familia La familia La familia La familia Y dice Tu vida Me pertenece Tu cuerpo Es para mí Tu vida Me pertenece Tu cuerpo Es para mí Y dice No quiero No quiero Que nadie ponga Sus cabios Donde de ser Así No quiero Que nadie ponga Que el amor En mi mano Que nadie ponga Marín 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 Y querida Los vecinos Casados Y para todos Enamorados Enamorados De todo Bolivia Con el dictamen De Perú Así En Bolivia Con el cabillo Te lo dice Tuve Y osado De Chancatú Déjale Así 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 Y ahora Dice Es en los ojos Tu cuerpo Es en la mente Tu alma Es en mis labios Tu risa Es en mi pecho Tu pecho Es en los ojos Tu cuerpo Es en mi mente Tu alma Es en mis labios Tu risa Es en mi pecho Sí, 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 sí Todo este pechazo ¿Para quién es Diosdaito? Todo este pechazo En la barriga En la barriga Es para ti Solo para ti Gracias Gracias Muchas gracias Gracias, amigo Gracias Eso sí Así se goza Muchas gracias Así, sí Así, sí Oiga Cosas, cosas, cosas Cosas, cosas Así, así Eso sí Toma, toma Toma, toma Goza, goza Así, así Así, así Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Con cariño Sí, sí, sí Así se goza Sí, sí, sí Así se baila Cosí con la colita Cosí con la cintura Ahí Toma, toma Tú se besa Así, así Así, así Toma, toma Tú se besa Así, así Así, así Echa el Toma, goza Ahí Zapateadito Vamos, lady Bismarck Que bonitito Que bonitito Que bonitito Que bonitito Y ahora ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres para celebrar? Muchas gracias, seguro Bolivia Muchas gracias Que lo dicen Muchas gracias